De cinética es esto. Y de equilibrio, pero por favor, que me nos va a echar en el cuello. Espera. A va a B más C. El valor de la constante, ¿eh? Ojo cuidado que te dan el valor de la constante. 1,5 por 10 elevado a menos 3 y ahora viene lo gordo. Litro partido moles por segundo. Y te preguntan, ¿cuál es el orden de la reacción? El orden de la reacción es la suma de los exponentes. El orden total. ¿Vale? Aquí la fórmula de velocidad sería K por la concentración de A elevado a, vamos a llamarle alfa. ¿Cómo calculo yo? ¿Cómo sé yo? El orden con lo que tengo. Muy fácil. Yo tengo que la unidad de velocidad es moles. Partido litro por segundo. Tengo que la unidad de K me la dan. E. Litro partido moles por segundo. Y con eso puedo sacar la unidad de la concentración de A. La unidad que también se pone con corsete, ella. Tiene que poner corsete de corsete. Las unidades. No, te están pidiendo alfa. Y la única manera que tenemos de sacarla es con las unidades. Voy a ver cuál es la unidad de la concentración de A. O sea, de la concentración de A elevado a alfa. Las unidades serían el mol pasa aquí multiplicando. Moles cuadrados. El segundo pasa aquí multiplicando. Por segundo partido el litro pasa dividiendo litro al cuadrado por segundo. Me queda mol cuadrado partido litro al cuadrado. ¿Cuánto tiene que vale alfa? Si A tiene de es concentración es moles litro para que de moles partido litro al cuadrado. ¿Cuánto tiene que vale alfa? Dos. Solo puede valer dos. Entonces el orden de la concentración es dos. Y luego te piden la cocción de velocidad que ya sabiendo que la alfa es dos es esto. Bueno, sustituyo acá. No, no te dan la A. Te piden la ecuación no que la calculen. Si te piden la ecuación bueno, te debería poner aquí 1,5 por dividido al menos 3. Eso no es importante. Lo importante es bueno, ahora te piden a esa misma temperatura ¿cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea 0,242? Oh my God qué difícil. Si te da la concentración y ya. 0,242 ¿Pero hay que utilizar el orden de la atención? No, es que es la misma reacción. Nadelia, ¿tiene el libro ahí? ¿Cómo que es de aquí? ¿Tiene el libro ahí? Gracias.